Va gente, hoy estamos con un show que es bastante especial ya que vamos con Puy Puy Legends Ya saben que esta unidad es la unidad troll del año pasado Y pues vamos a ver que tal chicos, como va este Puy Puy en pleno 2024 Ok gente, hay que decir una cosa y es que este personaje Ay no bro, se me olvidó que la carta verde era así, ok 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 Eh, hay que decir una cosa y es que este personaje, lo malo, vale, es que literalmente no puede hacer mucho bro ¿Será que no resiste? Puy Puy por favor resistelo, se me olvidó tu carta verde por favor perdóname ¡Lo resiste! Tiene doble vanish para los que no recordaban ¡Ojo! ¡Qué bueno es el Puy Puy bro! Pero bueno, lo que iba, el personaje casi no tiene equipments o fragmentos Y tampoco es que tenga Senkai Bench, así que es un problema la verdad llevarlo Pero bueno, igual resistió un embate del ultra instinto Cosa que le aplaudo bastante porque es difícil de contar esa experiencia Bro, que si esquivas eh, no quiero esquivar bro No quiero esquivar bro, no quiero esquivar Por cierto, estamos en la actualización nueva Donde prácticamente no agregaron nada Y se supone que debería haber todo más fluido Pero pues bueno, la gente sigue con lag y no se nota el cambio Mira literalmente estoy, estoy haciendo lo del esquive Y no pasa nada bro, vale Vale, vamos con Puy Puy Es tu momento bro Brilla, brilla bro, brilla Recordemos que este bro Tiene lo de no dejarte cambiar Eso está bastante nice Hacemos otro aquí Y es muy troll Es muy troll bro Sin duda el mejor personaje de Dragon Ball Leyendas Vale, recordemos que Rhaex tiene cover Pero bueno gente El personaje en su tiempo fue bastante brutal Porque fue el primero en cubrirte el Rissing Rush O la cadena devastadora Y eso estaba bastante roto Ahora mismo hay muchos más personajes que hacen esto Pero es verdad que Puy Puy fue el dueño de mis chaquetas Así que ahí lo tenemos Y bueno, para los más listos O más curiosos O más observadores Como quieran decirlo Pues sí, le coloqué El skin alterno Ya saben que me encantan los skin alternos Y mi loco pues eso Mi loco no sea así No No Puy Puy No hermano No Vale, resistimos aquí bastante bien Y si pasa algo raro Vamos con Golden Fresas Y debería estar todo bien Pero Eh, bastante decente Puy Puy En este combate A pesar de que se me olvidó Lo que hacía su carta Verde chicos Perdón Es que literalmente Hace un año que no la utilizo Y las cosas como son Vale A ver si No podemos Vamos contra un equipo de híbridos Cosa que sí me Preocupa un poco Es verdad que el juego está más fluido Gente Pero a veces A veces Y a veces va Mal Dejémoslo ahí Pero Eso sí Sé que algunas personas No podían jugar Por el hecho de que Tenían un Gráfico Y Claro Con este gráfico Ellos no podían Hacer al juego Pero Se supone que ya lo arreglaron Cosa que Está bastante bien Puy Puy Legends Bro Así que eso Y la actualización Literalmente Es la más pobre De todas Eh O sea Sin duda alguna Es la peor actualización En cuanto a contenido Eso sí No te lo voy a negar Y Es la verdad Chicos Son 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 factorías Son factorías Así que Vamos a ver que tal aquí Esperamos aquí un poco Vamos con Yanemba Que Yanemba también Creo que va a ser bastante útil Porque Mira Tenemos a ese Gohanro rojo Y pues eso Va perfecto Cambiará ¿No? Yo voy con Golden Fresas Bro La verdad Va perfecto Y Ultimate No lo estamos haciendo Nada mal La verdad Así que chicos También decirles una cosa Y es que Se supone que ahora Estoy de vacaciones Así que Bueno Por esa razón No haré directos Por ahí lo comuniqué Y simplemente es eso Chicos Lol El daño Ok Ay me quitó Ay ¿Por qué eres así? Gojita No seas una cerda Bro ¿Qué cerda es? Bro ¿Qué cerda es? Bro ¿Qué cerda es? En la casa no le quieren Bro En la casa no le quieren Vale Lo golpeamos hasta la muerte Vale Ahí está Vale Cambiamos Y tenemos Ventaja de color Por lo tanto No nos eliminan Uf Pero casi Va perfecto Se cree pro Pero en realidad No lo es Vamos con Strike Cambias Special Vale Que sucio Bastante sucio Pero Ojalá quiten a Gohan De verdad Segundo video que lo digo Va perfecto Ay Pui Pui Legends ¿Qué haces hermano? Vale Cambiará Gohan Quiero suponer No cambia Vale Ojo Pui Pui El dueño del meta Vale Me gusta como los personajes Que son en plan Como alienígenas Se les cambia mucho el color Literalmente Yanemba Golden Freezer Y Pui Pui Son espectaculares Y luego viene Goku Y se coloca una Una chamarra azul O En mi país Chaquetas Porque si chicos Sé que les encantan Las chaquetas No lo resisto Ah Pensaba que si bro Pensaba que si lo resistía bro Vale Esa es mala señal Vale Da igual Porque igual tenemos Lo de Resistir Pero Este combate Ah No sé Gente No sé Parece que le gusta Gohan Ah Típico fan No tiene buenos gustos Ah Los buenos fans Tienen gustos Por ejemplo Chalet Sacher Kiblet Esos si son buenos fans Vale Va Pui Pui Legends A toda madriza Ay Pui Pui Legends Sos amazy Papá Vale Vale Hacemos Blast Ay Pui Pui Legends Me casaría contigo Pero eres un pinche alien Vale Vamos con No No Bueno si Me sirve Me sirve Me sirve Prefiero tener viva a Golden No creo que lo resista Vale No Yo hice Te prometo que Bro Te prometo que estaba esquivando Vamos con Equipo de linaje del mal Pero nosotros vamos con el verdadero linaje del mal Que es Pui Pui Loco Así que vamos a darle gente Vamos con carta verde de Pui Pui Para verla en acción Y special Bro Tres special Lástima que Goku y Freezer Son unos aburridos Vale Perfect Vanish Son bastante aburridos Vale Nada mal Nada mal bro Vale Capaz tiene verde Pero no Ok Gente Dígame que opinan de Pui Pui Los que lo tienen Aunque bueno Como les dije Se puede obtener en la Batalla esta De máximo poder Y pues a ver Este colección Antes si era bastante exclusivo Pero Claro Como ahora cualquiera puede obtenerlo Pues tampoco es la gran cosa Lo que si me gusta Es que En su primer esquive Se le recarga Otro Vanish Y eso es bastante curioso La verdad Y bueno Además de lo de De lo de que? De lo de Sellarte Por Bastante tiempo Eso también es muy bueno Con la main ability Y también sella el Risin Así que es un Uno pa' uno Sin camiseta Prácticamente Algo así No? Vale Si, 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 si Perfecto Vamos con el rey Del emperador Del universo 17 Que dije? No se bro Vale Aquí lo cubrimos Lo malo es que No tengo Ninguna carta Con cual atacar Pero el tampoco Es que me pueda eliminar Porque es un cooler Y ya esta Sabes lo que te digo Si bro Que eres el mas Piola del universo Y ya esta Un millón de años Es verdad que el cooler Esta Senkai 1 De hecho Yo mi cooler Lo tengo a Senkai 2 Porque bueno Es un personaje Que creo que No importa mucho Va perfecto Go Freezer Últimamente Se ve mucho mas Eh gente Y eso es bastante Bastante Mira Mira lo que me quita bro Me quita bastante Me quita un montón Bro Osea me quito Toda la vida De una sola De un solo Centón Va Ya estaría Vale Ahora vamos con Pui Pui Si es que Cambia Va Va Pui Pui Legends Va Nada grande Pero muy grande Me salió mal El campeo Chicos O bien Yo creo que bien Va gente Quiero saludar Quiero saludar A los miembros Del canal Así que un saludo Para Krim, Lucas, JaviGamer De Código Chips Estivo Dieguito Tingebs TH Michael Steve Señor Hiru Osaruardoc Gian Lautaro Y XD Mister Dead Así que chicos Si quieren ser saludados Hacen miembros Y todo lo demás Y ahora si Nos vemos en el siguiente Con más